El Deportivo Guadalajara volverá a ser noticia puramente deportiva este domingo gracias al partido que disputará a partir de las 12 del mediodía ante el Real Madrid-Castilla. Un partido que ha permanecido en un segundo plano durante toda la semana tras la filtración de la querella de la LFP contra los directivos del club. No obstante, desde el plantel morado se mantiene a capa y espada, que ellos se mantienen al margen de toda la polémica y solo piensan en la cita del domingo. Un partido que podría consolidar el buen momento al Carreño y que presentará una novedad principal respecto al pasado fin de semana. Novedad obligada tras la expulsión y consiguiente sanción del cancerbero Rasac Brima. Circunstancia que, salvo sorpresa, provocará el regreso al once titular de Toño, ausente del mismo desde Miranda de Ebro. Por lo demás, y salvo novedad, Carlos Terrazas repetirá el mismo once del pasado fin de semana. Por su parte, el Real Madrid-Castilla acude a la cita con números equilibrados. Ante su público, el filial merengue ha sumado seis victorias, un empate y ha cedido seis derrotas. Eso sí, la última data del pasado 21 de diciembre, y fue ante el Elche con un gol en tiempo de descuento.